No, Héctor, vos la conocías a la de la canción? Si, pero no le pude Bueno, Gargoyle Era una mejera Ah, 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 se fuiste sin parar del Gargoyle Bar Quelos sí, pero no le pude When I took a travel, on the long road The day I, 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 I I'm in the little girl on the store to truck All the fights of the day I ate And I laugh because I'm friends But I feel Pulsifer, whisk plastic, waxen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!